Hola amigos y amigas, hoy visité la comunidad de Tuncay, Las Nieves, Lumaúco y Chilchil. Como ustedes conocen, días atrás el GAT municipal realizó el mantenimiento vial de estas comunidades, lo que me llena de profunda alegría ya que la vialidad es el eje del desarrollo de los pueblos. Sin embargo, me llama la atención que habiendo realizado los trabajos recientemente, en el portal de compras públicas con fecha 19 de septiembre, se da inicio a un procedimiento de contratación de alquiler de maquinaria para el mantenimiento vial de estas mismas comunidades por un valor de $18,328. Entiendo que con este proceso iniciado recientemente en el portal de compras públicas, se va a volver a dar un nuevo mantenimiento vial a estas comunidades, a la comunidad de Tuncay por el valor de $8,945, a la comunidad de Lumaúco de $2,525, Las Nieves por $1,330 y finalmente a la comunidad de Chilchil de $5,528. Valores que corresponden al presupuesto participativo y que dan una suma total de $18,328.73, conforme la certificación presupuestaria que también consta en el mismo portal de compras públicas. Como concejal, es mi deber fiscalizar, decirle a la ciudadanía que estaré pendiente de este proceso, que una vez que se adjudique al contratista, cumpla con todas las especificaciones técnicas y con lo que se establezca dentro del contrato. Porque el dinero del pueblo hay que manejarlo con responsabilidad y sobre todo con transparencia.